¡Ay, qué aburrimiento que tengo estar encerrado en este cuarto, chicos! Ya no, ya hicimos toda clase de juegos, hicimos la ouija de todo y no, ya estoy aburrido. ¡Ya me quiero ir! Ya, ya, ya se ve el espíritu loco, ¡no! ¡No, los espíritus choquerreros! Es verdad, también chicos, no tienen hambre, también llevo aquí como más de 5 horas y tengo hambre. ¡Hey, sí, es verdad! ¿Tu abuela no nos había dicho que ya era hora de cenar? Hace como 4 horas. ¡Ah, sí, pero como estamos concentrados jugando, no fuimos! ¡Pero, hey! Podemos ir a investigar, Keple, a ver qué hay en la cocina. Ok, ok, que me parece muy bien, vamos a salir, pero tengan mucho cuidado que mi abuela es un poco enojona, ¿vale? Ahora sí viene lo chido. ¡Pero, pero mi abuela no ha limpiado! ¿Qué es esto? ¿Qué se da por tu día? ¡Está toda súper tucio! ¡No, no, no, no! ¡Loco, está pésimo, está pésimo! Oye, yo no toco eso, seguro que es tóxico. ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí está la cocina! ¡Galletas! ¡Ay, galletas! ¡Qué rico! A ver, las agarro. ¡Me voy! ¡No! ¡Es la abuela! ¡Es su abuela! ¡No, no, no, no! ¡Es su abuela! ¡Corre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga, venga! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Demos que escapar! ¡No me va a agarrar! ¡Te sigo, hombre! ¡Te sigo! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Hay una llave ahí en el cuarto! ¡Vengan rápido! ¡Uy, es verdad! ¡La tengo, la tengo! ¡Ok, ok, ok! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale, vale! ¡Podemos salir! ¡Se agarran la llave! ¡Podemos salir por acá arriba, donde está encerrado! ¡Escapen rápido antes de que la abuela traiga la chancla! ¡Ok, vale! ¡Aquí estoy! ¡Ok, chicos! ¡Los espero! ¡La abuela se durmió! ¡Míranos lo que espero! ¡No la toquen! ¡Se ha quedado! ¡Ahí está! ¡Logramos escapar! ¡Aquí estamos! ¡Logramos! ¡Aquí estamos! ¡Sí, sí, aquí estamos! ¡Todo por unas mendigas galletas! ¡Sí, por eso les digo que mi abuela es un demonio cuando le roban las cosas! ¡Diablos, señorita! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las tablas que se enropen! ¡Y cuidado con... ¡Esa casa está en decadencia, amigo! ¡Es que me tienen cuidado con los cables que son de alto voltaje! ¡Claro! ¡Están rotos! ¡Es que mi abuela no paga para que le arregle la luz ni nada! ¡O sea, es tacaña! ¡No, hombre! ¡Se nota! ¡Se nota mucha tacaña, eh! ¡Este piso dañadísimo! ¡Míranme esto, loco! ¡Míranse! ¡Pero, pero qué es lo que tiene aquí, loco! ¡What the fuck! ¿Es lo que tu abuela que es militar o qué? ¡No lo sé! Yo creo que son trampas para ratones ¡No lo sé! Creo que eso lo había puesto mi abuelo antes de fallecer ¡Pobre cosita fea! ¿A dónde nos estamos yendo? ¡Cada vez estamos más adentro de la casa! ¡¿Qué?! Pero si esto... Si esto yo... Esta casa por fuera se ve chiquitita ¡Y mira todo lo que tiene! La perspectiva engaña, papu Ahora estamos en el ático Pero esto parece un granero ¿Qué? ¡Mira las trampas! ¡Vamos! ¡Eso no son trampas para ratones! ¡Eso son trampas de oso! ¡Tengan mucho cuidado, bro! ¡No, hombre! ¡Claro! Porque el severo oso era tu abuelo ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos aquí! ¡Despacito! ¡Suavecito! ¡Uy, loco! Casi, casi, casi me da, casi me da ¡Vámonos! ¡No te pinches! ¡No te pinches! ¡Ten cuidado! ¡Más trampas! ¡Aquí hay moco! ¿Y si tocamos el moco a ver qué pasa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vámonos, loco, pero...! ¡Qué asco! ¡Pero que eso no es moco! ¡Eso parece veneno, loco! ¡No lo toques! ¡Me dio tres tipos de enfermedades! ¡Veneno para rabitos! ¡Es verdad para conejitos! Vale, aquí no vamos a salir afuera Pero no, 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 no se confíen que mi abuela tiene estrategias ¡Geronimo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puede ser! ¡La escucho, la escucho! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, abuela! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, por Dios, a la salida! ¡Ey! ¡La tumba! ¡La tumba de mi abuelo! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, no! ¡La tumba de tu abuelo! ¡¿Por qué la tumba de tu abuelo?! ¡Vamos, amor! ¡Cuidado, papos! ¡Ay! ¡No, mi abuelito! ¿Esto por qué está abierto? ¿Qué es este lugar? ¿Cómo que es lo que tiene mi abuela acá? ¡Eso es algo de tortura! ¡Vámonos! ¡Pasamos con cuidadito! ¡Ay, mintai, mintai, mintai! ¡Cuidado! ¡Vale, vale, vale! ¡La sierra! ¡Su madre! ¡Ni modo, rabito! ¡Ya probó las dulces sierras! ¡Eh, no me parece que este chico sea muy listo! ¡Vale, vamos a continuar por aquí! ¡Oh, y esos pinchos de aquí de mi abuela! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Cuidado de eso y con buena letra! ¡Amigo, cuido aquí de espadas! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ale, Ale, con cuidado! ¡Loco, mi abuela está tan malita, tan enferma! ¡Está loca tu abuela! ¡Sí, sí, sí, sí! A ver, Ale, si ten mucho cuidado, rabito, te esperamos acá! ¡Dos mil años más tarde! ¡Vale, por fin llega, bro! ¡Aquí hay que preservar esto y nos vamos! ¡Vamos! ¡Sí, eso es antiguo, loco! Se nota que tu abuela está viejilla, ¿eh? ¿Esto no era un búnker soviético? ¡No sé, parece que sí, eh! ¡Esto es un búnker contra... contra... ¡Hola! ¡Ay, cuidado, amigo, amigo! ¡Hay bolas de fuego! ¡Ah, hay bolas de fuego! ¡Ay, ten cuidado, ten cuidado! ¡Eh, yo tengo un gran trucazo! ¡Y a decirnos por tú el bordecito! ¡Ah, eso no nos afecta! ¡Vamos! ¡Aquí no nos dan las bolas de fuego! ¡Dale, Ale, sí, dale, dale! ¡Ahí estamos! ¡Ah, no! ¡Se está oliendo muy tenebroso! ¡Qué pedo! ¡Ay, qué miedo, loco! ¿Qué le pasó, Rabito? ¡Me quedé muy... ¡Ah, no, Rabito! ¡Mi pala no desayunó! Yo creo que sí, le faltó galletita y proteína, bro ¿Qué es eso? Que eso es una calavera y no sabemos de qué persona sea Calavera de dudosa procedencia ¡Cuidado, Julio! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vámonos! ¡Ahí estamos! Ok, ok, ven, ven, ven ¡Vamos, continuemos! ¡Uy, no, esto se ve muy oscuro! ¡Ay! ¡Cuidado, Julio! ¡Eh! ¡Hay niños sofis! ¡Qué pedo! ¡Cuidado, papu! Ok, me sigue, me sigue, me sigue Yo creo que... Corra, corre, corre ¿Por qué dónde salen tantos niños? ¡Qué cuantos... ¡Cómo él está loca! ¡Ahora me acuerdo! ¡Había cinco primos que se habían desaparecido! ¡No manches! ¡Ya sé quiénes son mis primos! ¡Ya los he visto! ¡Volvimos a la superficie! ¡Como colibre, locos! ¿Ahora podemos...? ¡No, ahora estamos en el patio delantero! ¡No, ahí viene la abuela! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Corran, corran! ¡Acá hay un sótano, venga, chicos! ¡Aquí nos podemos resguardar! ¡Con la abuela la distraigo, la distraigo! ¡Ahí viene! ¡Se durmió, se durmió! ¡Hazle la 360! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Rápido, rápido, rápido! Mi abuelita sí es feíta, loco, parece una bruja Pero bueno... ¿Y de dónde crees que saliste tú? ¡Eres un monstruo! ¡Vamos, abrí la puerta! ¿Dónde estamos? ¡Chicos! ¡Míralo, carrito de la abuela! ¿Qué pedo? ¡Guau, guau, guau! ¡Su madre, guau! ¡Más raro que esa cosa! ¡Qué pedo! Estos son los carritos de compras de la abuela ¡Mira qué guapo! ¡Vale! ¡Una carrerita, que plin! ¡Vamos, vamos, carrerita! ¡Ay, mira una foto de mi abuela! ¡Esto sí es diversión! Ok, tengan cuidado Y yo no sabía que mi abuela tenía una pista de Hot Wheels versión realista ¡Grande! Ahora sabemos por qué es rápida y furiosa Por algo a mi abuela le dice la señorita 77, loco ¡Vaya! Eso explica muchas cosas Vamos a pulsar esto y ya, ya, ya Pasamos la puertita Y ya estamos en casa, ya estamos arribita en casa, vale ¡Es verdad, ese es el pasito! ¡What the fuck! ¡Hay bolas! ¡Hay bolas! ¡Hay bolas! ¡Hay bolas de lana! ¡Son bolas de lana! Tengan cuidado, papu, espérate, espérate que pase la bola ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Corre, corre! ¡Vale, ahí estamos! Ok, ponme más, corre, corre, ¡corre, corre, corre, corre! ¡No mires atrás! Tu abuelita sí que sabe tejer, ¿cómo creen bolas tan grandes? Eso no me lo esperaba ¡Ya estamos en el patio! ¡Ahí está la casita del árbol! Espera, ¿qué es esto? Hay una, hay una bazooka, bro ¿Bazooka de galletas? ¡Bazookietas! ¡Oh, what the fuck! ¡Su madre! ¿Y ahora qué? ¡No, tenemos que botar a mi abuela! ¡No! ¡Qué pedo! ¡No, loco! ¡Montanle tus abuelas, disparen! ¡Pero porque hay varias! ¡Son sus hermanas! No puede ser ¡No puede ser esto posible, loco! ¡Qué multiverso es este! ¡What the fuck! ¿De dónde salieron tantas abuelas enojonas? ¡No sé, loco! ¡Ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya casi, ya casi! ¡Tenemos que bájale la barra parrita! ¡Ok, vámonos! ¡Hemos logrado! ¡Hemos rotado al diabuela! ¡Aunque bueno, Rabito sí probó un chingo de sus trampas, pero a ver, vamos a ver. ¡Claro, era el beta tester de la casa de tu abuelas! ¡Claro, claro, claro! ¡Oh, chicos, mira! ¡Ay, qué galletitas a comer! ¡No, galletitas! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal!